buenas bienvenidos al canal mi nombre es asier y bueno vamos con la segunda ronda de estos duelos de actores pero antes de siempre empezar explico un poquito por si hay alguien nuevo o por si alguno que es la primera o alguna que es la primera vez que entre en este tipo de vídeos para que sepa cómo funciona voy a dar en este caso van a ser tres enfrentamientos vale de cada enfrentamiento tenéis que ponerme en comentarios por cuál de los dos actores os decantáis vale cuál consideráis que el mejor actor de los dos vale tres enfrentamientos tres votos una vez dicho esto voy a dar los resultados de la semana pasada que era el último los últimos enfrentamientos la primera ronda y ya he mirado lo que esto he apuntado mis votos y he hecho ya el sorteo para que poder hacer el vídeo este y bueno voy a dar los resultados en el duelo joaquín fénix contra gregory peck cinco votos para joaquín fénix y cuatro para gregory peck aquí he tenido mis dudas no os voy a negar que he tenido mis dudas y al final me he quedado con peck sí que es cierto que gregory peck tiene ya la la carrera ya terminada desgraciadamente ya falleció y joaquín fénix todavía nos va a dar alguna alegría pero bueno valorando toda la carrera de uno valorando la de otro me quedaría con gregory peck pero no muy por encima de joaquín fénix me parece de los mejores actores de su generación en el duelo de matthew mahona hugh contra humphrey bogart cuatro votos para matthew mahona hugh y cinco votos para humphrey bogart mi voto es para bogart también lo siento rubén sé que es muy fan de matthew mahona hugh también es un actorazo pero bogart tuvo una carrera al final falleció relativamente joven con 50 y algo y nos dejó películas icónicas y sí que es cierto que siempre hacía de él y siempre salía fumando pero es que ha tenido muy buenas películas de cine negro donde él estaba sensacional y mi voto es para bogart donald sutherland contra cari contra cari gran un voto para donald sutherland y 7 para para cari gran mi voto es para cari gran también vamos me parece que está muy por encima cari gran que donald sutherland en el duelo de michael kane contra laurent olivier 7 votos para michael kane y uno para lorence olivier que mi voto es para lorence olivier también me parece un actorazo que sí que es cierto que no ha tenido tanto reconocimiento como otros actores de cine clásico y lorence olivier me parecía un actorazo robert refford contra paul newman ocho votos para paul newman uno para robert refford mi voto es para paul newman sin ninguna duda me parece siendo robert refford un grandísimo actor pero paul newman también eran palabras mayores así que bueno eso han sido los enfrentamientos y vamos con los duelos de esta semana yo os digo que van a ser tres en el primero va a ser henry fonda contra al pacino vamos con al pacino que tiene cuatro nominaciones de actor de reparto por el padrino de 3 y éxito a cualquier precio y el irlandés de los cuales no gane ninguno y 5 a mejor actor serpico el padrino tarde de perro justicia para todos y esencia mujer que por esta última es por la que gana su oscar henry fonda tres nominaciones a mejor actor las uvas de la ira 12 hombres sin piedad y el estanque dorado por el cual la última el estanque dorado gana su único oscar vale dos actores que ambos tienen un oscar cada uno y vamos con robert de niro contra antony hopkin aquí tenemos a tenido y antony hopkin robert de niro dos nominaciones a mejor actor de reparto gana una por el padrino 2 y luego está también nominado por el lado bueno de las cosas cinco nominaciones a mejor actor taxi driver el cazador toro salvaje que es por la que gana despertares y el cabo del miedo antony hopkin dos nominaciones a mejor actor amistad y los dos papás de los cuales no gano ninguno pero tiene dos a principal vale que sería el silencio de los corderos y el padre estas dos películas que muestro aquí y luego está nominado también por lo que queda del día y nixon vale segundo enfrentamiento y vamos con el último que serían dos actores actuales sería tom hanks contra leonardo dicaprio vamos vamos primero con leonardo ya que tiene ya que tiene prisa por salir una nominación actor de reparto para quien ama gilbert great recomendadísima esa película pero bueno no gana por por esa película el oscar y cinco nominaciones a mejor actor de los cuales gana una que sería por el renacido también está nominado por el asuna f en hollywood el lobo wall street diamante sangre y el aviador tom hanks una nominación actor de reparto para un amigo extraordinario que no gana el oscar y cinco nominaciones a mejor actor de los cuales gana dos que sería philadelphia y forest gun estas dos películas que muestra aquí está también dominado por big salvar al soldado ryan y náufrago estos serían los enfrentamientos de esta semana como siempre digo muchas gracias por ver el vídeo gracias por participar los que participáis en comentarios y los que no bueno animaros que no cuesta nada un saludo nos vemos en el próximo chao